Música 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 Pelito, ¿qué hace usted con esa banda presidencial? Ay, es obvio Candidatizarme, claro Si hay otras personas que se van a conocer Me siguen en un bañito de actividades Y yo que tengo tanto tiempo Dándole servicio artístico a mi patria Porque no puedo candidatizarme tan bien A la presidencia de la república Mejor queremos la ruleta, pelito Oiga Eso es corrupción, ¿qué se ha creído? La contralora de la nación No, soy producción Uy, está bien Pero yo sé que mi pueblo me apoya Yo sé que mi pueblo me apoya Ay, pero antes de que mi pueblo me apoye Primero lo apoyo yo Con este programa Que es un emprendimiento Para favorecer a todos los emprendedores del país Así que ya saben Pueden venir y publicitarse Con nosotros Tenemos unos precios espectaculares Realmente de promoción Y ya saben que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Este programa se vive Todos los sábados Por nuestro canal de YouTube El de Pelito Maraca Maraca se escribe M-A-L-H-A-C-A Y ya saben También en nuestras redes sociales Como Instagram Como Facebook Y por favor, por favor Dame like Comparte Y Tócame la campanita Por supuesto Vamos con la ruleta Número uno Del sábado Once de julio Así es Y a suscribirse también Por favor Suscríbanse Suscríbanse Porque eso Es un gran apoyo Por parte de ustedes Ay, pero que escucho Que música maravillosa Huele jazmines Arrozas Alemonias Ay, que delicia Y claro Si llegó el momento De florería Margarita Florería Margarita Que está En el mercado de flores Así es En la avenida Machada y Piedraíta En la plaza de flores Local 15, 17 y 18 Además Aceptan todas las tarjetas De crédito Oiga, le cuento Que ese arreglo Que acaban de ver ustedes Es el que se van a llevar A sus hogares Así que vamos a ver Y él es el feliz ganador De ese arreglo Gracias a florería Margarita Que tiene los arreglos Para toda ocasión Así que usted puede llamarlos Inmediatamente Al 099-1608-682 O al 099-57-05453 Florería Margarita En el mercado de flores Locales 15, 17 y 18 Habería Machada Y Piedraíta Aceptan todas las tarjetas De crédito No hay excusa A ver ¿Quién se tiene ese arreglo Precioso de florería Margarita? El número 46 Número 46 ¿A quién corresponde producción? El May Jaramillo Oye, May Jaramillo Una flor para otra flor Que lindo Venga, venga Ponga de otra vez Para que ella No salga de la duda Así es Mejor dicho Para que salga de la duda Número 46 Ahí está Perfecto 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 Y ahora Y ahora si nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Con alegría Seguimos Seguimos Aquí Esto es Gira Ruleta Mira ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, que no arrancas? Ah, qué amas Está bonito y está listo ¿Qué le pasa, qué le pasa, que no arrancas? ¿Qué le pasa, qué le pasa, que no arrancas? Contámosle, contámosle el malicio ¡Uy! Está muy bien Está dura la palanca ¡Uy! Claro ¿Cómo no va a estar dura la palanca? Si no me escuchas Yo te he dicho ¡Chico! No Estés comprando esos repuestos falsetas Esos repuestos marca patito ¡Uy! Porque con eso no llegas ni a la esquina Déjame decirte Si quieres que tu padre ruede realmente como debe ser Tienes que ir directamente a Comercial La Gata Comercial La Gata Repuestos y accesorios automotrices Y Comercial La Gata Está ubicado en Pedro Pablo Gómez 2108 Y Víctor Hugo Briones Su número telefónico es 099-424-7236 O al 098-429-6041 Comercial La Gata Oiga Nos va a entregar estos lindos pocos LED Ojos de cangrejo amarillos O sea, son los ojos no son amarillos Sino los foquitos Esos, ¿verdad? Para los carros modernos Así que ya saben ¿Quién se va a llevar eso? Cuando yo diga ¡Viva la gira! Gracias a Comercial La Gata Repuestos y accesorios automotrices De primerísima calidad No lo duden dos veces Comercial La Gata El Pedro Pablo Gómez 2108 Y Víctor Hugo Briones Además que todos Todos los participantes de la ruleta Ya tienen un descuento Del 20% De la compra de plumas y faros Ya saben Tienen descuento ¡Ay! Tenemos el ganador de Comercial La Gata Es el número 27 El número 27 Que corresponde a quién Mi querida producción Vicky Salazar ¡Ay! ¡Vicky Salazar! Hoy la felicitamos Ella va a andar ahora así Alumbrando toda la ciudad Con su carro Ahí con esos foquitos Tan lindos Tan bellos Tan bellos Amarillos esos De ojos de cangrejo Así que ya saben Tienen que acercarse inmediatamente Vicky A Pedro Pablo Gómez 2108 Y Víctor Hugo Briones Allí queda Comercial La Gata Retira su premio Y se toma una foto Con Don Viche ¡Ay! Que Don Viche es un bandido Pero es muy caballeroso Muy amable Desde luego que sí ¡Saludos a Don Viche! Y bien Ahora sí Mambo mía Que no es Tan bajo me quiero Manguear Manguear Tu, tu, tu Bueno Buscar tus discardinales Que lo consigue ¿Dónde? En la pícola Cuchina Pico La Cuchina Express Que nos trae Lasañas Raviones Pan de Ajo Canelones Ceviche a la Mare A la Mare Bueno Y su nombre telefónico Es el 0993323938 Para que me hagas el Señor bendito ¡Ay! Chico Para que hagan tus pedidos Porque ellos Únicamente Y exclusivamente Que atienen a domicilio Y es una cosa Si un servicio Tan rápido Que tú no terminas De marcar Y ya te están Tomando la puerta Para entregarse la orden De lasañas De pan de ajo De canelones De servicio a la Mare De todas las delicias Que ellos nos brindan Recuerda La pícola Cuchina Te regala En estos momentos Una porción De canelones Que necesitan Usarles su porción De canelones Y te vas a sentir Muy hermoso En Italia Por decirte Que de Florencia Están viniendo ahora Esos italianos Para probar Las delicias De la pícola Cuchina En Guayaquil Ecuador ¿Quién se lleva Esta orden De canelones Señoras y señores Producción Dígame El número 28 Oye Número 28 Así es El número 28 28 28 ¿A quién corresponde? Yulisa Tutibén Yulisa Tutibén Oiga Qué lindo Ella está Que gana La ganó La semana anterior También ¿Verdad? Don Brello Así es Y ahora Se lleva A orden Entonces Felicitaciones Usted siempre Va a cagar Ya ve A la pícola Cuchina Le repito El nombre El 019-33-23-9-38 Bocato Di Cardinale ¡Oy! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Fíjate Nada más Que Fíjate Tres 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 Ay, Pelito Usted ha sido Bilingüe ¡Oy! Desde que estudio Con Carola Romero English Teacher ¡Oh! La Miss Carola Es formidable Con un sistema Que hace que uno Ame la lengua Norteamericana ¿No estoy hablando De un gringo Por si acaso ¿No? Del idioma Inglés Porque Miss Carola Romero Tiene una vasta experiencia Ella ha laborado En instituciones De primer orden Además Hace unas traducciones Espectaculares Es una profesora Formada en los Estados Unidos Y está recibiendo En estos momentos Ya su doctorado En la enseñanza Del idioma Norteamericano El idioma Dije Idioma norteamericano El inglés ¿Ves gustar De inglés? Ok Miss Carola Miss Carola Gracias a Miss Carola Vamos a decir Y ella es una carrera ¿Y qué me dan los pelitos? Que le haces Una evaluación Completamente gratuita Así cortesía De Miss Carola Romero English Teacher ¿Y cómo la llamo Pelitos? ¿Quién va a aprender inglés? Es por supuesto Te doy el número El 099-7366-437 Te lo repito 099-7366-437 Hoy ella es graduada Como máster En lengua extranjera En la school También Miren Qué lindo Allí está Miss Carola English Teacher ¿Y el número ganador Pelito es? El número ganador Es el número 36 El número 36 Te corresponde ¿A quién? Mi querida production Vicky Salazar ¡Vicky Salazar! ¡Uy! Ya he pagado doble Vicky Salazar ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a ver Porque ahora nos vamos A algo delicioso ¡Ajá! ¡Uy! ¡Y yo le pongo salzón! ¡Sons! ¡Sons! ¡Y yo le pongo salzón! ¡Y yo le pongo salzón! ¡Ay salzón! ¡Sons! ¡Sons! Bueno Salzón También porque el amor Se fortalece El amor Entra por el estómago ¿Verdad? Pero si no sabes cocinar No te compliques Chica Anda a corrido Inmediatamente A la corvina De Sauces 8 Allí tiene unas Delicias Delicias Espectaculares Que te van a permitir Quedar bien Por supuesto ¡Ay! Que no puede salir Y les miro Por la bandera ¡Alzón! No te preocupes Porque la corvina De Sauces 8 Tiene Servicio A domicilio Inclusive los domingos Su horario de atención Es de 10 de la mañana Estarán 21 horas ¡Mira esas delicias! Llámalos al 097-98-211-52 O el 5-12-70-65 Y yo digo Gracias a la corvina De Sauces 8 ¿Quién se lleva una corvina? ¿Quién se lleva una delicia? ¡Viva! ¡Viva! Ya sabes Tienes ahí El pescado sudado ¡Ay! Eso te pone Pa' de mango Y si te comes El Te sirves por ejemplo El sudado mixto Que es con camarones ¡Ay! Eso te pone Como perrito muerto Así que ya sabes Anda Anda Inmediatamente A la corvina de Sauces 8 ¿Qué sirves eso? Pero tú sí Agárrate bien de la mesa Porque si estás en lucha Te vas a desmayar Así que vamos a ver ¿Quién se va? De nuestros queridos Participantes de la ruleta A disfrutar de las delicias De La corvina de Sauces 8 Número 31 Número 31 ¿Y quién es ese calador O ganador Al sonr con Excuse me Production Ernesto Logro Ernesto Logroño ¡Ay! El flaco ¡Ay! ¿Cómo se va a poner el pepudo Ahora con esa corvina? ¡Ay! Dios mío Ese chico Van a tener que salarlo En camilla Porque imagínese Con los flacos que estaba ¡Ay! No, no, no Al contrario Va a salir el portachum Va a parecerles Así Que da un tan Una cosa así No, no, definitivamente Muy bien Los felicitamos Tienes que acercarte Entonces a la corvina De Sauces 8 Que está ubicado En la avenida Isidro Ayuda número 506 Solar 10 Frente a Sauces 6 La corvina De Sauces 8 ¿Y quién más Tenemos de patrocinador? ¡Ay! Es que cuando viene A poner guapetón 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 Me muero de la emoción Porque causo sensación Si usted quiere causar sensación Y llegar a todos de emoción No se complique Vaya directamente Donde ¡Llanela! Peluquería Unisex Ahí es Efectivamente Allí en la ciudad La trazada avanzada A 7 Villa 1 Pida turno Porque la gente La gente Hoy se ve fascinada Por ir para allá El número telefónico Es el 098-55-722-90 Repítamelo Y yo te lo repite Tú ¡Uy! 098-55-722-90 ¡Llanela! Peluquería Gracias a ella Tenemos ¿Qué cosa? Un manicure Un manicure Y digo ¡Gira, Ruta! ¡Gira! Ya sabes Ahí hacen unos Tinturados Alisados Sensacionales También el servicio De pedicure Manicure Yo me relo Las uñas ahí Y me quedan Formidables ¡Ay! Así la veo que tiene Unas uñas increíbles Además de tratamiento Capilar Y usted lo ha hecho Muy bien El pedicure Hay atención Para damas Caballeros Diez niños Y aquí tenemos Al ganador Ganador Número 28 Vamos a ver de quién Se trata producción Por favor Esto es Llanera Peluquería Unisex Yulisa Tutibén Yulisa Tutibén Se va a poner más guapa Y bella En Llanera Peluquería Te recuerdo Los números Yulisa El número 098-55-722-90 Para que Valles inmediatamente Que tenga un manicure Y que te deje En esas manos Así Como una Reina Pero uno también Tiene que Poner contento Al estómago Y no hay nada mejor Que la dulcería En los postres En los pasteles Y para eso Para eso Te invitamos a disfrutar De las delicias Y el arte De Dianita Dianita Tortas Y bocaditos Desde San Borondón Para el mundo Dianita Nos trae Un compendio De galletas Personalizadas Tortas Temáticas Cupcakes Para varias Ocasiones Que para valer Para toda ocasión Mejor dicho Gracias a Dianita Dianita Tortas Y bocaditos Yo voy a tirar Una ruleta En estos momentos Usted se dice producción Y yo comienzo a darle Gira Ruleta Gira Dianita A usted Le va a encantar Vamos Llame a Dianita Inmediatamente Haga su orden Porque hace unos pasteles Riquísimos El número de ella Es el 09810 79739 Repito 09810 79739 Es el número telefónico De Dianita Tortas Y bocaditos Para que haga su pedido Y ya tenemos En estos momentos Al ganador De que cosa De una bandeja De frutitas De pan Espectaculares El número 9 Para quien me dijo Ay Por qué no caen Los números Vamos Ahí está En LES Saben decir Mis amigos de Quito En LES Ahí está Número 9 A ver Ahora sí Oye También ando En el dialecto De varias regiones Por si acaso Número 9 ¿A quién pertenece Producción? Ana González Yepes Ana González Yepes Y a Dianita González Felicitaciones El número de Dianita Es el 09810 79739 Igual tú vas a Reclasar nuestro programa Y entonces Te vas a enterar De todo esto Así que Felicitaciones Dianita Tortas y bocaditos Mua 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 Que rico Oiga Y si usted Necesita filmar La fiesta de su casa No le va a decir A su primo A su hermana Toma el celular Fílmame Y después te sacan Sin cabeza Después ella se puede Conversar por un lado Ya no quiere filmar Aquí no quiere filmar Allá No quiere tomar fotos Entonces No arriesgues Tus momentos Lo que tienes que hacer Es llamar inmediatamente A Home Edition Home Edition Con su servicio De filmación Servicio de fotografías Y no solo eso Que también te hace Producciones Y programas Ya que cuentan Con su estudio propio Así que ya sabes Home Edition Que en la avenida del ejército Y Nicolás Augusto González Producción audiovisual Servicio de filmación Y fotografías Llamándolos Al 099 22 92 3 45 Ellos nos van a obsequiar Ellos nos van a obsequiar Un 20% de descuento Un bono del 20% de descuento En todos los servicios Que ofrece Home Edition Y ahí está Y ahí está girando la rueda Y ahí está girando la rueda Ay, mi vida La rueda Como roca la rueda Repítanos el número celular De Home Edition 099 22 92 3 45 Home Edition Que te lleva Y te da en este instante Un bono del 20% De descuento En sus productos Ahí está El número 19 El 1 con el 9 Número 19 Que corresponde A quien Mi gentil Bella y guapísima Production Emai Permilla Oye Emai Emai Ya tienes Ay, Emai Dice Ay, Pelito Quiero volver a casarme con bien Con su esposo Claro, con su esposo Es lo que se llama ¿Cómo es? Renovar votos Renovar votos Si es que yo tengo una vida Que se cambió también Un poco de votos De los labios Y la verdad Que no le ha quedado muy bien Haga como Emai Mejor renove votos Y no votos Porque eso es terrible Los felicitamos Emai Jaramillo Con el número 19 Se lleva entonces Este premio De Home Edition Oiga Y usted sabe Que está salvando al mundo La medicina natural Por supuesto, Pelito Pero díganos ¿Quiénes son los que tienen Esos fabulosos productos? Naturalmente ¿Qué? Nature's Garden Nature's Garden Tiene una espectacular Gama de productos Naturales Nature's Garden Es la medicina natural Que te hace bien Oiga Y hoy Nature's Garden Nos va a obsequiar De su amplia gama de productos A varios y varios Y varios de nuestros participantes Con lo mejor De su línea farmacéutica Farmacéutica no De medicina natural Así es De medicina natural Así es Nature's Garden Nos va a entregar entonces Estos productos Para que todos Podamos disfrutar De esa gran capacidad De ayuda Al prójimo Como la tiene Nature's Garden Y yo A nombre de ellos Les digo ¡Mira, Ruega! ¡Mira! No te olvides ¡Ay, pásenme un producto! ¡No tengo un producto por aquí Cerca de Nature's Garden! ¡Venga, vaya, vaya! Que yo voy a un chiquito Me voy para arriba Allí está girando la ruleta Indiscutiblemente Ya saben Que si usted tiene problemas Con la próstata, señores Ya saben que tiene próstata ¡Ay, pero si tiene problemas Con el sistema inmunológico! ¡Uy! Usted está débil Ahí está Vitatoro Vitatoro También tenemos El quincen ¿Y tenemos qué cosa? ¡Ay! Esto ahora es tiempo de pandemia Déjeme decirle No hay nada mejor Que este producto Inmunológico ¡Oiga! Déjeme decirle Que lo pone Pero usted Libre de todo mal Libre de todo mal Ahí está Oye, que yo me emociono Quiero quedarme con todo esto Y feliz Veamos quién es el ganador De estos productos El número 37 Número 37 Que se lleva Estos productos De Nature's Garden Medicina Natural Que le hace bien Tomás Pizarro ¡Tomás Pizarro! ¡Ay, Tomás Pizarro! La verdad que vaya En una pata Mira, como vaya el esqueleto ¡Uy! Feliz con estos productos ¿Quién no se recupera? De su salud Con la gran Y fabulosa Amplia gama De productos De Nature's Garden ¡Ay! Oiga Que lindo que agradecemos A todos quienes nos están siguiendo A quienes están compartiendo Nuestro programa A quienes están tocando La campanita Y sobre todo Que se están suscribiendo A nuestro canal Y participan aquí en gira Ruleta gira Y ahora nos vamos Por los 40 dólares No Felitos Estoy olvidando De otra orden Más que siempre Nos otorga La cordina De Sauces 8 ¡Uy! La cordina De Sauces 8 ¿Qué dice? Yo les pongo Exacto ¡Ay! Así es Gracias a ellos Vamos a decir Gira Ruleta Ruleta Y gira No se olvide usted Es muy importante Consumir lo nuestro Y hoy tenemos que apoyarnos Indiscutiblemente Todos Todos Absolutamente Todos los ecuatorianos Así es Queridos amigos Y la cordina De Sauces 8 Está patrocinando Este emprendimiento De Pelito Maraca En favor de otros Emprendedores Muchas gracias A la cordina De Sauces 8 ¡Miren qué delicia! ¡Ay! Se me hace a huella la boca ¡Qué productos tan ricos! ¡Ay! Estos platos deliciosos No sé por cuál decidirle Pero lo que sí sé Es que usted Que se va a sacar En estos momentos ¡Ya! ¡Ay! El número 15 El número 15 Acaba de sacarse El segundo premio En esta ruleta De la cordina De Sauces 8 La cordina De Sauces 8 Que está ubicada En la avenida Isidro Ayola Manzana 506 Solar 10 Con atención De servicio a domicilio Con servicio presencial También De lunes A domingos ¿A qué hora? De 10 de la mañana Hasta las 21 horas Y su número telefónico Es el 0979821152 O al 512 7065 La cordina De Sauces 8 Con servicio a domicilio O al sistema presencial ¿Quién se lleva Este premio? Beto Mosque ¡Beto Mosque! ¡Ay! ¡Beto Mosque! ¡Saludos allá en España! En Madrid ¡Hostia tío! ¡Que te ha sacado Una cordina De la cordina De Sauces 8 ¡Qué premiasco Que tenía los hijos! ¡Hoy Beto! Ya está corriendo Al aeropuerto de Barajas Para venirse Inmediatamente A retirar su premio ¡Bravo Beto! Así se hace Desde el extranjero Apoyando al talento Ecuatoriano Y ahora sí Nos vamos Por los 40 dólares Les deseamos mucha suerte A todos nuestros queridos amigos Agradeciéndoles una vez más La felicidad de acompañarnos Y ahora sí Los pagamos Y decimos ¡Gida! ¡Ruleta! ¡Gida! Ya saben que pueden seguirnos Por nuestras redes sociales Que con un solo dólar Les puedes ganar ¡40 dólares! Y con un agopelito Muy fácil Depositas a nuestra cuenta de ahorros 3531-54 Del Banco de Guayaquil Nos envías Vía WhatsApp A nuestros números telefónicos La foto de tu papeleta O de tu transferencia Confirmamos Acordamos los números Con que vamos a participar En la gruneta Y ya está Extiendo tus manos Porque los premios De nuestros conquistadores Y los 40 dólares Corren hacia ti ¿Quién se lleva los 40 dólares? Mi querida production Número 47 El 4 con el 7 Número 47 Y ya escucho La tome melodiosa de production Indicándome ¿Quién es el ganador De los 40 dólares? Una vez más Lisset Merchant ¡Uy Lisset Merchant! ¡Congratulación! 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 Oiga esta chica Juega la ruleta Todas las semanas Ella viene con su quinita Directo Para la ruleta Así que miren Sigan ustedes también Esa gran costumbre Como Lisset Merchant Todavía tenemos Dos ruletas más Que vamos a sortear En este día Gracias a la gentileza De nuestros queridos amigos Estamos creciendo Cada día más Con el apoyo Indiscutible De nuestros queridos Auspiciadores Que Dios Que los bendiga eternamente Y ya les vamos a pasar El link Para el programa De la segunda ruleta Y de la tercera también ¡SASPIRILIN! ¡WOW! 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 ¡WOW!